¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro se vuelve loco cuando le rascas la panza? Descubre la razón detrás de este divertido y tierno comportamiento. Sorprendente. ¿Sabías que cuando acaricias la barriga de tu perro estás activando un complejo mecanismo en su cerebro? Acompáñanos a revelar este increíble secreto. Este comportamiento tan común en nuestros amigos peludos tiene una explicación científica. Al acariciar la pancita de tu perro, estás estimulando una serie de nervios ubicados justo debajo de la piel. Estos nervios, conectados directamente a la médula espinal, envían una señal a los músculos de las patas traseras, provocando una contracción involuntaria. Este movimiento, conocido como reflejo de rascado, es una respuesta automática del organismo canino ante una sensación que interpreta como irritante o extraña. Es como si tu perro estuviera intentando quitarse algo que le molesta en esa zona, aunque en realidad no haya nada ahí. Evolución y supervivencia. Este reflejo tiene sus raíces en la naturaleza salvaje de los perros. En algún momento de su evolución, este movimiento pudo haber sido útil para deshacerse de parásitos o irritantes en su pelaje, ayudándolos a mantenerse limpios y saludables. No todos los perros reaccionan igual. Aunque es un comportamiento muy común, no todos los perros patean con la misma intensidad o frecuencia. Algunos pueden ser más sensibles que otros, y algunos incluso pueden no mostrar este reflejo en absoluto. Placer y relajación. Si bien el reflejo de rascado es una respuesta involuntaria, también puede asociarse con sensaciones placenteras. Muchos perros disfrutan de las caricias en la barriga y este movimiento puede ser una señal de relajación y bienestar. Respeto a sus límites. Es importante recordar que no a todos los perros les gusta que les rasquen la barriga. Algunos pueden sentirse incómodos o incluso amenazados. Siempre debemos respetar los límites de nuestro perro y evitar tocar zonas que puedan causarle estrés. En resumen, el reflejo de rascado en los perros es una combinación de una respuesta fisiológica y una expresión de bienestar. Es un comportamiento adorable que nos permite conectar con nuestros perros a un nivel más profundo. Reflexión. El simple acto de rascar la barriga de un perro revela una complejidad fascinante en la relación entre humanos y animales. Más allá de ser una acción que nos resulta tierna y divertida, este reflejo involuntario nos conecta con la naturaleza instintiva de nuestros amigos peludos. Es un recordatorio de que, a pesar de los siglos de domesticación, los perros conservan vestigios de sus antepasados salvajes, manifestándose en comportamientos tan básicos como el reflejo de rascado. ¿Te gustaría saber más sobre otros comportamientos curiosos de los perros? ¿Te ha gustado este artículo? Compártelo con otros amantes de los perros. Si tienes alguna duda sobre el comportamiento canino, no dudes en dejar un comentario. Hemos llegado al final, no sin antes agradecerles por su tiempo e invitarlos a ver el siguiente video. ¡Gracias!